Anoche escapé Tantas veces lo he imaginado Anoche cansé Y huí por los tejados Corazón agotado de pensar Calma sus inquietos sueños Soñando más Paz Sobre la torre De mis fallos Si no te veo Desde aquí Puede que estés debajo Nunca vené A través del desierto de sal Es cuenta de caminar descalzo Pero más daño hará El parar Anoche escapé Tantas veces lo he imaginado Anoche escapé Tantas veces lo he imaginado Pensar Calma sus inquietos sueños Soñando más Tantas